bueno a ver cómo comienzo este vídeo antes que nada muy buenas a todos si como estáis leyendo en el título me han baneado por tradear antes que nada antes que empiecen a hablar los boca chancla no ni me he pasado monedas ni he comprado monedas y está totalmente limpia la cuenta ok ni años atrás ni este año esta cuenta que ha sido baneada por tradear repito ha tenido ningún involucramiento en la distribución de monedas que es lo que te suelen decir cuando te pasas monedas o haces lo que tengas que hacer ilegalmente ok ya sabéis que os traje al canal dos vídeos hablando sobre este tema uno de los motivos de baneo donde os digo que tenéis que no hacer para que no seáis baneados y otro que os hable de cómo pasarse las monedas ese método y esas cosas que digo las sigo manteniendo porque como no me he pasado monedas ni de esa forma ni de ninguna forma creo que sigue siendo un método que funciona ok yo era muy reacio a pensar que en algún momento el por el simple hecho de tradear me iban a poder joder la cuenta de algún modo yo llevo desde fifa 2010 de soy fundador food ya lo sabéis desde el primer fifa ultimate team jugando que no tradeando y nunca he tenido ningún problema por el simple hecho de tradear mucha gente porque esto lo subía a twitter anoche subía una captura porque estaba en la cama comprando jugadores para hacer mejoritas para abrir con vosotros en directo hoy y subí una captura porque de repente pum se me salió fifa de la del móvil porque tenía el mercado abierto obviamente y me saltó el mensaje pues una captura en twitter diciendo ostia mirad lo que me ha pasado tío a alguien le ha pasado más sabéis algo tal y con lo que me encontré bajo mi decepción pero no bajo mi sorpresa es que todo el mundo empezó a difamar empezó a insultar empezó a alegrarse del mal ajeno que esto es lo que más pena me da que seas capaz de alegrarte por el mal ajeno pero bueno si hay gente que se muere de la muerte de si se alegra de la muerte de maradona o se alegra de que alguien coja o no el covid por deciros algo pues no me sorprende tampoco que se metan conmigo así que es verdad que mucha gente se ha posicionado que tiene muchos seguidores compartimos seguidores y se ha posicionado por el lado de la difamación o por el lado de tutas pasamonedas te jodes eso está muy feo amigo al fin y al cabo compartimos pasiones hobbies audiencia y te sigue cierta gente que simplemente por el hecho de que tú digas algo los demás corren como ovejitas descabelladas y lo hacen también estos son los típicos que luego van de cuando hay algún tipo de suicidio por ciberbullying etcétera van corriendo a decir es que no tenéis que vaya tela como es la gente como a cosa como no sé qué pues normal que pasen estas cosas no tenéis que ser así y luego son los primeros que por twitter la red social más tóxica del mundo son capaces de hacer cosas iguales a las que critican pero bueno la hipocresía bien el por qué cómo me han maneado por qué y qué pienso yo yo creo que si me van a devolver la cuenta no sé si cuando tú contactas con ea te mira un tío todo lo que hayas hecho no lo sé nunca me ha pasado por lo tanto soy novato en este momento sobre este aspecto no sé si hay un tío que dice a ver todos los movimientos que has tenido vamos a revisarlos uno por uno tapas las monedas o no tapas las monedas eso se ve bien pues lo único que he hecho para que llegue a este momento ha sido hacer el tradeo de las cartas de oro común ya sabéis que ahora mismo estamos en el black friday ahora mismo las cartas de oro común por los sbs flash suben de 400 monedas a 6000 monedas el caso concreto en por el que creo que pasó esto fue por gaitán yo compré unos 15 20 mil 20 gaitanes que se puso ayer a las 7 y media 8 o muy tarde a 6000 monedas si no recuerdo mal y yo lo único que hice fue es ni pegar esa carta a menos precio y venderla a más precio ya está ya está yo creo que tengo una autoridad moral creo que tengo una palabra que me ha ganado con el largo del tiempo el trabajo y la sinceridad y no tenéis por qué venir aquí cuatro soplapollas a decirme lo contrario que me he comprado monedas el año pasado compré monedas a una persona particular lo he hecho este año no si lo hago pues lo diré ya está me suda los cojones el juego y todo soy feliz tengo una vida genial y preciosa y por lo tanto cuatro capullos no me la van a joder entonces eso es lo único que hice lo único que me puede llegar a cuadrar a caber en la cabeza es que de los 15 20 jugadores que haya podido poner a 6000 monedas 3 2 3 o 4 jugadores me los haya comprado el mismo la misma persona entonces parece que haya habido un traspaso de monedas lo dudo porque es una coincidencia que no me lo imagino sea quien compra un jugador súper caro más de un jugador súper caro a la vez al momento porque eso fue cuestión ya sabéis que los jugadores suben media hora una hora como mucho quién hace eso no tengo ni idea desde aquí muchas personas a lo largo de este año sobre todo incluso años anteriores me han dicho oye que me han jodido la cuenta sin yo hacer nada solamente he hecho el tradeo de los oros que tú me has comentado y yo os digo que les dije algo habréis hecho desde aquí cristian lo siento mucho que fue el caso reciente que en octubre me dijo tío me acaban de banear por hacer el tradeo de los oros y le dije tío algo hiciste lo siento me retracto algo puedes haber hecho algo no porque a mí me ha pasado sin hacer nada así que más gente ha habido como yo muchos han comentado en el tweet que os dejé en twitter de este tema con que también os había pasado lo mismo yo en cualquier otro momento os hubiese dicho oye que no te creo tapas a monedas has hecho algo no te creo no te puede manear por hacer eso por hacer tradeo básicamente y ahora me lo creo creo que es un algoritmo creo que obviamente eso te salta solo no es que haya un tío que haya dicho hostia te he visto haciendo trampas te baneo no creo que es un algoritmo y probablemente si me revisa alguien la cuenta manualmente me la devuelva no sé si lo hacen voy a pelearlo si alguien tiene experiencia o le han devuelto alguna cuenta o alguien conoce algo que pueda yo hacer me contactáis tenéis abajo mis redes sociales instagram o twitter o telegram me podéis contactar ya lo sabéis y ya está no tengo nada más que decir me ha maneado una cuenta y a tomar por culo no se acaba el mundo ya sabéis que yo creo contenido tanto de gameplay como de tradeos ahora mismo tengo cero tiempo para volverme a poner a farmear una cuenta probablemente o me toque comprar fifa points o me toque comprar una cuenta con monedas es que no se me caen los anillos por decirlo de hecho yo siempre estoy diciendo no compréis monedas de hecho en mi canal no patrocino monedas creo que eso ya me da pues una cierta autoridad como para dejar de señalarme como un apestado como lo sois realmente vosotros y por lo tanto lo que haga ya sabéis que os lo cuento siempre sobre todo en directo que probablemente cuando veas este vídeo cuando suba este vídeo a la media hora una hora voy a estar en directo en twitch así que si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo abajo en la descripción tenéis mi canal de tweets que como os digo durante todo el fin de semana vamos a estar súper súper activos y ya sabéis obviamente que me dedico principalmente a tradear por lo tanto abajo en la descripción tenéis también el canal de telegram si queréis que os pueda ayudar en algo también me podéis contactar y nada más chicos bajo vuestra decepción he de deciros que esta no era mi cuenta principal mi cuenta principal la tengo todavía activa jugaremos futchampions este fin de semana y tengo un mensaje para todos aquellos que se alegran de mi suspensión de cuenta y de mis desgracias a los que no al que no creyó al que no creía a los que no creyeron con perdón de las damas que la chupen que la sigan chupando ustedes me trataron como me trataron sigan mamando y Gracias por ver el video.